Muchachos comenzamos un nuevo video en donde vamos a abrir esta pistolilla de dardos en compañía de este sujeto que parece que esta drogado Veanle la cara a este tipo eh, esta como que viajadisimo con alguna sustancia extraña y veanlo nada mas, veanle sus ojos Bueno vamos a abrir esta cosita muchachos que recordaran en el video en el cual abri el drone que de hecho ya tengo armado el drone Si se dan cuenta ya lo logre terminar todo con mis manos por supuesto, me llevo bastante tiempo muchachos no saben las horas que estuve haciendo eso Pero hoy vamos a abrir esta pistolilla y tengo allí enfrente unos cuantos blancos a los cuales dispararle Pero antes vamos a sacar una de nuestras mejores amigas y acompañantes de los videos que es la navaja No se preocupen que pronto va a regresar nuestra vieja y confiable llave inglesa y por supuesto el amigo martillo que de vez en cuando regresa para destruir cosas con maldad Bueno, dejando de lado todas esas tonterías y payasadas vamos a abrir esta porquería Eh, voy a abrirlo aquí con la navajilla por supuesto que es la mejor manera Fíjense que esta pistolita es como lo típico ¿no? de... que supuestamente son para niños pero no tan niños A ver, vamos a abrir esto, fíjense en los comerciales de estas cosas siempre salen adolescentes Nunca he visto que salgan niños muy jóvenes aunque realmente son juguetes al final de cuentas ¿no creen? Ahora, esto de aquí como se abre, bueno por supuesto tiene que pasar la navaja por ahí ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña incisión aquí a esta porquería Y lo que me llama la atención es este muchacho, véanlo nada más Es que vean esos ojos, parece como que se tomó algo y está viajadísimo el tipo ¿eh? A ver, vamos a abrir esto rápido por favor ¡Oye porquería, ábrete! Bueno, es que saben que pasa muchachos que yo no soy el experto en abrir estas porquerías Bueno, eh... es de esta marca, esta cosa No sé si hay otras marcas que se dediquen a hacer estas porquerías Pero la verdad es la más famosa Que... y he visto que hay un montón de versiones O sea, esta no es la única obviamente Hay un montón, hay unas grandes, hay escopetas, hay de todo Y... y hay también imposibles en la vida Y uno de ellos es abrir esta cosa que hasta me estoy cortando A ver, vamos a abrirlo así mejor Ven el filo de mi navaja muchachos Lo que no quiero es romper los dardos que están dentro Imagínense que se corten O que me corte yo por la tontería ¡Vamos! Es que es imposible Yo no sé cómo lo hacen así Se supone que esto es para niños Y los hacen imposibles de abrir A ver, estas son las esponjillas Que supuestamente te pues... Se pueden disparar Pero, o sea, es imposible O sea, no me deja Ahí está Abrimos esto Los manual... Ah, mira, aquí viene... No, esto no es un manual Aquí viene el manual Vamos a abrir el manual muchachos Porque por supuesto nosotros seguimos todas las reglas al pie de la letra A ver, tiro esta porquería Y... aquí que viene ¿Vendrá el manual o será simplemente una promoción? Porque luego hay objetos muchachos O bueno, cosas que cuando compras En lugar de venir tu manual Te viene... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y... bueno Vamos a acercar un poquillo la cámara muchachos Bueno, de hecho así está bien Primero vamos a probar cómo funciona Esta cosa Supuestamente se le puede poner una batería Una pila Y... ¿Y cómo se abre esto? Bueno, no lo sé A esto se supone que le puedes poner una batería O una pila Y tiene como un láser Pero del momento no tengo ninguna Así que... Pues nos vamos a olvidar de eso A ver... Supuestamente Tú metes esto por aquí Ahí está Y... Y luego... A ver... Meto esto por aquí, ¿no? ¿O es al revés? O sea, ¿cómo se hace esto? Es así Y luego... Jalo esto Y luego... ¡Toma! Sí, ya vi cómo es Ya vi cómo es, muchachos No sé si tengo que meter la bala primero A ver, así Y luego esto lo jalo A ver... Ah, creo que es así, ¿eh? Y si lo meto más... Bueno, yo pongo la bala así A ver... Vamos a acercar esto para acá A ver, acércate Ahí estamos Acercamos la imagen Aquí tengo unos huevillos Recordarán que hemos estado abriendo algunos... Eh... Varios videos Tengo aquí los huevillos Y a lo mejor ustedes no lo van a notar Pero la pistola está arriba Está por aquí Vamos a ir probando varias distancias A ver, así ¡Toma! Oye, si sale con fuerza, ¿eh? Si sale con fuerza esta porquería A ver, otro A ver... Recargamos ¡Toma! Oye, me da... ¡Oh! ¡Se fueron todos, muchachos! ¡Chusa! Oye, la verdad Está... Está interesante esto Si escuchan ruidos extraños Es porque estoy aquí en mi... En mi silla ¿Y cómo funciona esto? A ver Vamos a ver el funcionamiento interno Supuestamente... ¡Ah! Tiene una cosa ahí Tiene... O sea, esto Entonces cuando jalo esto Así Esa cosa imagino que se va para atrás Y después la empuja, ¿no? ¡Ah! Es cierto Miren Entonces digamos que el funcionamiento es el siguiente Tú metes esta porquería Y esto de aquí debe tener como que un resorte fuerte Que cuando lo estiras Hay una parte en la que se atora Y obviamente para desbloquearlo Es con el gatillo, ¿no? Entonces esto lo desbloquea Y genera como que un golpe Que le da inmediatamente a esta cosa Y esto pues sale impulsado Lo que no sé es cómo activar el láser Mira ¿Saben cómo le vamos a...? Pues vamos a leer el instructivo Que para eso es A ver ¿Cómo activamos el láser? Uy, es que vean esto Parece un mapa Parece un mapa ¡Ah! Es por la parte de abajo Mira nada más Mira nada más con qué travesura me salió esto ¿Y cómo lo abro? ¿En serio tiene...? ¿En serio tengo que abrir una porquería de...? Ufff Bueno muchachos, pues ahora como lo están viendo He traído a un grupo para asesinar Vamos a reventar a estos sujetos Eh... Tenemos aquí a la mujer esta extraña de la calle Tenemos al pato drogadicto Al soldado que anda en patineta Eh... Tenemos al otro soldado Eh... Tenemos aquí a esta mujer también un poco extraña Y al animalejo este Al alien este raro Que abrimos Y recordarán que Hicimos bastantes videos Con el tema de los huevitos kinder Y en ellos nos salieron todas esas porquerías Vamos a reventar los apistolazos Con la... Esta cosa de dardos Voy a ver si les atino a lo lejos Muchachos Ustedes me van a escuchar bien Porque tengo los audífonos conectados para el audio Pero estoy como más o menos A un metro de distancia, eh Así que si le doy Soy un pro ¡Toma! Muchachos, por favor ¿Qué esperaban? ¿Que Max se iba a equivocar? Obviamente No tiene aquí ninguna dificultad esto Espero... Mira, le voy a dar ahora al de la patineta Presten atención al de la patineta De hecho voy a acercar un poquito más la cámara Para que lo vean de cerca al sujeto Para que vean su muerte Que vean su sufrimiento Estoy... Les digo, estoy a un metro de distancia, eh ¡Toma! ¡Uy! Dos pájaros de un tiro ¡Tres pájaros de un tiro! Y de hecho Justamente Me quedaba una bala, muchachos Me quedaba una bala Y esa es para reventar a la señora esa rara Que está por ahí Por cierto Esta cosa me dijeron Que si le pego rápido Se hace ahí una porquería Bueno, de todas formas es una tontería Es un juguete asqueroso Y vamos a dispararle A distancia ¡Vamos y... ¡Toma! ¡Increíble! Oye, no sé No sé muy bien A qué distancia pueden llegar estas cosas Pero se ve que es bastante Porque el golpe que da Esto es... Es fuerte, eh Yo creo que si metes tu dedo adentro Te lo debe dejar morado O te saca sangre, eh A lo mejor te puedes morir Bueno, vamos a dejar esta porquería Oye, este me dio risa Cuando lo coloqué aquí, eh Muchachos Me dio bastante risa Se ve bien, ¿no creen? Mira, a ver Vamos Oye, a ver si puedo sacar A lo mejor aquí una buena miniatura Quitando todas estas porquerías Oh, esperen ¿Y si le doy al dron? Ah, pero no alcanza a verse en la cámara, muchachos No puede ser Qué fraude Bueno, vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar este por aquí Vamos, inútil Ahí, quédate Oye, quédate Quédate ahí, inútil Es que, ¿sabe qué pasa, muchachos? Que le da miedo andar en... En patineta Porque piensa que sus... Sus superiores lo van a ver Y se... Y tiene miedo Tiene miedo a que lo... A que lo reporten con su superior Bueno A este tipo le voy a meter un disparo Pero antes Antes de meterle un disparo ¿Qué les parece si lo atropellamos con el martillo? Bueno, tranquilos Vamos a dejar de lado el martillo Y... A ver si puedo sacar una miniatura así Mostrando esto así A ver Mira, mira, mira Así con una super miniatura Esto así Pero la verdad no es la mejor miniatura del mundo Bueno, aquí está este hombre, muchachos Al cual le voy a disparar A un metro de distancia Ustedes no lo ven Pero les juro que estoy a un metro Y aparte está la dificultad Porque la tablet prácticamente está arriba de él Entonces le tapa Es como un escudo Tengo que pasar encima de la tablet Y darle ¡Toma! ¡Qué buen tiro, eh! ¿Saben qué quiero probar? Acuérdense que esta cosa Se parte a la mitad ¿Creen que la pistola sea lo suficientemente poderosa Para partir la... Tabletilla Iba a decir la tabletilla Para partir la patineta a la mitad ¿Creen que eso sea posible, muchachos? Pues si no lo creen ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Increíble! Bueno, vamos a dejar esto por aquí, muchachos Espero que les haya gustado este video La verdad ha quedado divertido Sobre todo por el tema de los muñequitos Pero voy a quitar esta porquería de aquí Para que la vean completa ¿Cómo se ve mejor así, no? Creo que así se ve mejor Y la acompaño con la navaja Ya saben, la navaja queda muy bien en las miniaturas La dejamos por aquí, muchachos Espero que les haya gustado este video Y ya saben que si quieren que siga abriendo más de este tipo de cosas O que continúe con el tema de las plastilinas Miren, aquí tengo otra que podemos hacer ese dinosaurio drogadicto Que está por ahí ¡Miren esos ojos! Oye, tengo como que polvo aquí Ah, ¿saben qué pasa? Es que como recogí del piso estas cosas Agarraron polvo Y se me quedaron en los dedos Bueno Tenemos aquí a este dinosaurio asqueroso Este no me gusta No es como los de Ark Los de Ark sí están bonitos Este no Este está bien feo Vean, tiene la boca bien fea Y aquí está este tipo loco Está como que muy extraño Y aquí un dinosaurio comiéndose la Una palmera ¿Qué cosa tan horrible? Pero si quieren Subimos un video armando estas porquerías Y vamos a ver si nos quedan Bueno Construyendo Con nuestras manos esas porquerías Y a ver cómo nos quedan Como en el video anterior Que me di cuenta que les encantó Donde hice un perro Que parecía un asqueroso alien Así que dicho eso Me voy a despedir Espero que les haya gustado este video Ya lo saben si es así Oye Quiero quitarle esta porquería A ver, vamos Le estoy quitando la etiqueta esa rara Que sale ahí A ver, vamos Yo lo que yo no entiendo Si estas cosas se supone Que son para niños Para Ah, ya vi Para Uy, bueno Pues le dejamos esto así mejor Porque ya no se quiso quitar bien Bueno Vamos a dejar eso por ahí Muchachos Espero que les haya gustado este video Y si es así Lo único que tienen que hacer Para que siga subiendo Este tipo de cosas Es dejar un buen me gusta Y por supuesto Yo seguiré subiéndolos Así que Yo me despido Un saludo Y eso es todo Y eso es todo